Te fuiste dejando mi alma destrozada Dejándome con tu partida una hondenida Y claro que te recuerdo con el alma Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Si piensas volver, vuelve por Dios te pido No dejes que muera de pena Esta alma que aún te adora con delirio Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Si piensas volver, vuelve por Dios te pido No dejes que muera de pena Esta alma que aún te adora con delirio Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Vuelve por Dios te pido, vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí